Luego de recibir las 34.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 por parte de El Salvador, los siete alcaldes que gestionaron dicha solicitud estarían ante la puerta de una nueva gestión, en esta ocasión con el representante de China, en este país centroamericano. Por lo que se está a la espera de una respuesta favorable, apunta el Edil de Colinas en Santa Bárbara, amable de Jesús Hernández. Gestionar la vacuna china para nuestros municipios, ver si se puede recuperar la donación de 250.000 dosis que el gobierno de Honduras rechazó y ver si podemos las alcaldías adquirir directamente la vacuna en función de que todos los municipios estamos preocupados. Postura que sostiene el alcalde de Santa María del Real en el departamento de Olancho, Carlos Galeano, quien argumenta que requiere de 5.000 inoculantes más para lograr el proceso de inmunización en su comunidad. Bueno, si al final fuera compra, pues hasta donde se nos estire, lo poquito que tenemos lo hacemos, porque ahorita proyectos salen como segunda opción, como tercera opción. Ahorita lo importante es inmunizar a nuestra gente. Gestiones que son cuestionadas por profesionales de la salud, en este caso dejando en mal término al gobierno del presidente Hernández, quienes reiteran que no ha sido capaz de manejar y hacerle frente a la emergencia sanitaria. Ha sido toda una desgracia para nuestro pueblo porque sentimos que no solamente es la incapacidad, la falta de gestión, sino que en realidad es la corrupción, que es lo que ha primado en cada una de las decisiones tomadas por el gobierno. El presidente salvadoreño Nayib Bukele se comprometió a ser un intermediario entre China y los siete alcaldes hondureños, que han visto la necesidad de inmunizar a sus comunidades. Por lo que se espera que en los próximos días los ediles estén viajando en segunda ocasión a dicho territorio centroamericano y regresar con buenas noticias para sus pobladores. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo les informó Josué Varela.